Gracias por ver el video. Al otro lado del hilo telefónico tenemos a don Alejandro Ramos Guerra, que es el director de trabajo del gobierno de Canarias. Muy buenas noches, don Alejandro Ramos. Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas noches a los vecinos vecinos de la Canaria y en especial a mi ciudad de Telde. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Con salud es lo importante, que es lo verdaderamente importante en esta situación, con muchísimas ganas de seguir trabajando y ayudando. Y la verdad que también con muchísima ilusión y con ganas de afrontar esta situación que como no es complicada y que estamos intentando poner todo a nuestro lado para que los canarios y las canarias sean aquellos que menos sufran, que mejor lo pasen y sobre todo sean capaces de reflotar esta situación tanto de empresarios como trabajadores y trabajadoras. Don Alejandro, podemos decir, bueno, estaremos en varias fases, pero en este caso en el área que usted gestiona nos vemos en dos fases muy importantes. La primera fue dar respuesta a ese número elevado de ERTE, darle la respuesta a todos esos hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras que en esos momentos se encontraban y se colocaban en esa situación del ERTE. Y ahora nos vemos en otra situación, que es la situación de poder, poco a poco, escalonadamente, que esas personas que están en el ERTE se puedan incorporar a la vida laboral activa. Sí, efectivamente, yo creo que la casualidad ha hecho que me encuentre en una dirección del gobierno canario, en la dirección general del trabajo, que tiene muchísima importancia y que ha sido fundamental en esta situación. Bueno, evidentemente, comparto el análisis, son dos fases, una primera fase que el tiempo pasa muy rápido y para la vez parece que llevamos mucho tiempo ante esta situación. Todo comenzó el 13 de marzo, un día antes del estado de alarma, pero que ya el presidente del gobierno de Canarias decretó el cierre de los centros de formación, de los colegios, y eso provocó los primeros ERTE que entraron, que tenía que ver con el transporte escolar, con los comedores escolares, con colegios privados que también estaban obligados al cierre. Y al día siguiente, el 14 de marzo, en una intervención del presidente del gobierno de España, pues se decreta el estado de alarma y hay una serie de actividades económicas, como la hostelería, la restauración, el comercio, que eso obligó, junto a otras, a decretar el cierre de esa actividad. Posteriormente ya se incorporaron las peluquerías, talleres mecánicos, tantos otros, que lo que vino a ser es un cierre brutal de lo que es la economía. Nadie era capaz de prohibir estas circunstancias y todas esas actividades tuvieron que incorporar un ERTE de fuerza mayor, un ERTE de fuerza mayor obligado por el cierre que había impuesto tanto la comunidad económica como el Estado. A partir de ahí, para que los espectadores hagan una idea, nosotros fragmentamos alrededor de 800-100 ERTE al año. En unas circunstancias como la del año pasado, que también tuvo que ver la caída de Tomascú y demás, de media, viene siendo esto. En este año, en lo que llevamos de año, pero solo, principalmente en este mes y medio, hemos atendido a 29.000 ERTE, y hemos tenido que hacer un trabajo enorme, con muchísimas horas, dedicándole todo el tiempo al mundo a estar físicamente en la consejería, emplear a muchísimos trabajadores y trabajadoras, enseñarlos a otros compañeros de otros departamentos para que ayudaran a tramitarse los ERTE. Y por suerte, hemos sido la primera comunidad autónoma que hemos logrado resolver todos los ERTE de fuerza mayor, que queríamos generar seguridad jurídica tanto al empresario canario como también a los trabajadores y a las trabajadoras, que hemos cumplido en tiempo y forma todas esas circunstancias. Y lo más importante, lo hemos hecho con el diálogo constante, con empresarios, con el sindicato, con el propio ministerio que hablamos de manera permanente para llevar los criterios a rajatabla. Hemos sido pioneros también, y podemos decir que la comunidad autónoma ha sido, junto con el País Vasco, Aragón, incluso Extremadura, las que han llevado el peso de todo este diálogo con el ministerio, con el núcleo duro, con la directora general de trabajo del gobierno de España. Y hemos ido siempre dándole sentido común a todas las actividades, y sobre todo a aquellas que entendíamos que tenían que incorporarse a esa situación de fuerza mayor, como era la actividad hotelera, pero también el comercio mayorista de alimentación que le sirve a los hoteles, a los restaurantes, todo ese tipo de actividades complementarias. Y hemos hecho un trabajo que por lo menos ha servido para dar tranquilidad política, jurídica, y sobre todo tranquilidad a los canarios y canarias, que por nuestra parte todo el trabajo estaba hecho, y que la tramitación de forma paralela era a través del CEPES. Y en esta segunda fase en la que estamos ahora, entramos en una fase mucho más optimista y bonita, si cabe la circunstancia, porque empezamos a ver la incorporación en esta pequeña abertura de actividades de trabajadores y trabajadoras que salen de esos ERTE para incorporarse al mercado laboral, a sus empresas, y es lo que deseamos que da todavía un trecho largo. Sé que estamos en una negociación intensa que depende también del esfuerzo de Europa con la aportación de dinero público europeo para seguir aguantando la carga económica que supone estar los trabajadores y las trabajadoras en ERTE, pero es la única solución, el mantener el empleo, que las familias puedan seguir pagando sus compras, sus letras, darle de comer a sus familias, y el ERTE es una gran medida, una medida que nosotros incluso dijimos desde Canarias que era importante la exoneración de cuotas a la seguridad social para los empresarios para evitar la carga, porque al final lo que no queríamos en ningún caso es que a ningún empresario les fuese más barato despedir y mantener en ERTE a los trabajadores, sino que fuese realmente atractivo y todo el mantenimiento del empleo durante los próximos seis meses de esos trabajadores que han estado en ERTE. Don Alejandro, nos acompaña en el plató de Canal 4TV nuestro compañero Juan Santana. Buenas noches, don Alejandro. Hola, Juan, muy buenas. Antes no te saludé porque la imagen solo me foco a Paco. Y nada, un saludo. Muy bien, un saludo muy cordial. Me alegro de que esté por ahí, ¿eh? Don Alejandro, veíamos hoy en prensa que el 40% de la población canaria ya vive o ya ha cobrado de los fondos públicos. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que si no llega a ser por esa idea que trasladamos al Ministerio de Trabajo, al gobierno de España, explicándole la necesidad de que el ERTE por forza mayor force realmente un sostén para las economías canarias, para que esas familias no se viesen en un proceso de despido y que incluso estando en el ERTE, que yo creo que la ciudadanía tiene que saber lo importante que es estar en un ERTE, en el sentido de que por un lado no consumen tiempo de desempleo. Segundo, tienen garantizadas las prestaciones de cara a todos los meses que dure ese ERTE. Pero eso además tiene la garantía de que pueden estar seis meses sin temer que se han despedido, porque la contraprestación por ese dinero público es que no se han despedido en los próximos seis meses. Pero todo ese dinero en Canarias cuesta 340 millones de euros. Es una cifra muy importante y es a lo que se refiere a la noticia de hoy, que hay muchísimos canarios y canarias que desgraciadamente en área de proteger la salud y de cara a los ERTE recomendando el confinamiento han tenido que parar la actividad comercial, industrial, turística y se han tenido que refugiar en esos ERTE. Y eso tiene el público que se está abonando, que se está dejando de ingresar también por parte de las empresas los costes en seguridad social y que todo ese montante económico, como les decía, cuesta 340 millones de euros, pues es una forma de colaborar y evitar la pobreza en Canarias y que tenemos que intentar en ese colchón, en esos tiempos de espera, tener la oportunidad de que las empresas vuelvan a salir a producir, que los trabajadores se vayan incorporando y que nadie se queda atrás y que en lugar de estar en un ERTE, nadie pasa a un concurso de acreedores o a un ERTE de despidos o a un cierre de cualquier empresa. Tenemos que mantener tejido industrial, comercial, turístico y pensar que detrás hay muchas familias que dependen de eso para su sitio. De todas maneras, esto es un proceso lento, ¿no?, que llevará algunas semanas más, seguro. Sí, hay una mesa muy importante ahora mismo negociándose entre sindicatos y patronal, junto con el gobierno de España. Mañana esperábamos martes un real decreto que veniese a definir la situación que va a ser el futuro de los próximos ERTE y la garantía de actividades que van a estar cubiertas hasta final de año, porque hay actividades que se van a ver más lastradas, es decir, el turismo vamos a depender de los países emisores, de la seguridad entre esos propios hoteles, también el transporte aéreo se verá muy retrasado, entonces hay actividades que van a salir de manera prioritaria, hoy han empezado las peluquerías, ha sido un éxito a prestar servicios los peluqueros, las peluqueras y se avista en esta ciudad, y por el otro lado habrá actividades que por cuestiones sanitarias, por aglomeración de muchas personas, como pueden ser también las personas que se dediquen al ocio nocturno o a este tipo de eventos que lo tendrán mucho más complicado y se va a dilatar, por lo tanto hay fases que van a ir paralelamente al desconfinamiento y que en esas fases se van a incorporar. Lo que queremos hacer por nuestra parte es hacerlo lo más cómodo posible esa reincorporación, lo más fácil en cuanto a la burocracia y por ese lado nosotros lo que hemos hecho es en los trámites muy sencillos, aplicar sentido común, tener contacto directo siempre con los colegios profesionales, abogados, de grados sociales, sindicatos y patronales y cualquier persona, hombre, mujer, trabajadora, puede estar al servicio de lo que necesite en cuanto a información. Don Alejandro, somos conscientes, en este caso siempre lo hemos hablado, la mayor industria que tiene Canarias es el turismo y eso es un handicap que tenemos con otras regiones, en este caso primero porque estamos en un archipiélago, estamos distantes, estamos separados en las ocho islas por el mar y no hay conexión con otros países, tenemos que utilizar o los medios aéreos o marítimos. Eso por un lado, siendo una potencia como es el turismo para arrancar la economía y poner ese motor en marcha en Canarias, vamos a tener que pedir Dios y ayuda y que se recupere el resto de los países, que es el potencial de nuestros clientes, los turistas. Sí, efectivamente, nosotros tenemos que tener en cuenta de que ya no solo es el hotel como tal, sino todas las actividades complementarias que se producen a través de un hotel, desde que le sirve el papel higiénico, los productos de limpieza, la alimentación, los mayores de alimentación, hay muchas actividades, el pan que se le sirve a los hoteles, hay muchas actividades complementarias y que se han visto mermadas por una actividad como es el turismo y ahora nos damos cuenta cuando enfriamos la cabeza y miramos los hoteles vacíos y miramos cómo se ha quedado todo desangelado en nuestras playas, en las hamacas, en toda esa actividad complementaria del siringuito, pues la cantidad de turistas que nos visitaban, que veíamos como algo normal, que para nosotros era cómodo ver la guagua de turistas desde el aeropuerto hasta los hoteles y que ante la ausencia de ellos nos damos cuenta de la importancia tan necesaria que es el turismo para Canarias. Este es un momento de oportunidad, de dificultad también, ya hay muchísimos expertos en cuestiones sanitarias que quieren impulsar que Canarias sea un destino seguro. El que nosotros estemos aislados y que solo podamos recibir a turistas tanto por aeropuerto como por puerto ha sido lo que también nos ha ayudado a ser una de las primeras en salir en esa desescalada por cuestiones sanitarias. Aquí la población puede estar aparentemente tranquila sin bajar la guardia de que hemos tenido la tranquilidad. Hemos visto como la graciosa, el hierro y la donera están haciendo una vida medianamente ya normal, pero tenemos que continuar porque hay un virus que sigue estando, que sigue moviéndose, habrá que emplear fórmulas y eso será los expertos sanitarios los que determinen, pero a lo mejor pasa por hacer buenos controles antes del destino o previos a la incorporación en esos aviones, incluso el tener la tranquilidad de que aquellos que vengan cumplan las condiciones sanitarias. Y al final, unido a los trabajadores, trabajadoras de los hoteles y demás, yo creo que se puede cumplir con esas posibilidades de control previo. Pero no cabe duda que nos queda un camino largo, hemos estado en contacto con las patronales hoteleras de Canarias, ellos nos muestran su preocupación y probablemente vayamos a un turismo en verano o a lo más corto nacional, que también puede ser una oportunidad para impulsar también a que los canarios y canarias disfruten también de su tierra, que dejen los ingresos también en Canarias, que seamos solidarios con nuestros vecinos y vecinas y bueno, por mi parte también, cuando hago la compra, pues pretendo ir al mercado de Telde, contribuir, estar trabajando de forma permanente con el comercio local y ya renovar todo lo que se pueda. Por lo cual, vamos a tener que tener un turismo especial ERTE, porque si la economía es la que es y la valoración que se hace de que seamos los propios canarios los que hagamos el turismo y quedándonos en nuestras propias islas o visitando nuestras islas y estamos metidos en un ERTE, pues muy poco el capital de la familia, pues se va a ver mermado. Si esto se alarga, la esperanza de coger vacaciones, bueno, ya la estamos teniendo con este ERTE, pero poder desplazarnos a otra isla o a un hotel, pues vamos a tener que pensarnos dos veces, sino tres. Sí, yo creo que en este caso las oportunidades que se van a dar, porque dependerá de la autoridad sanitaria, yo creo que salir fuera de las islas o incluso al extranjero será aún más alejado de estos meses. El tiempo paso hablando, estamos en mayo, parece que ayer estábamos comiendo una suba y ha pasado prácticamente cuatro meses y no nos hemos enterado, porque además el estar confinado en casa, parece que los días pasan mucho más lento, pero vamos a estar ya, ya estamos en mayo. El proceso de desescalada, siguiendo los trámites, aproximadamente el gobierno está previendo que sea a final de junio, los ERTE de fuerza mayor serán hasta junio, pero en eso hay actividades que se irán recuperando y moviendo. Por eso nosotros decimos que los ERTE en empresas públicas no se pueden aprobar, no estamos en ese criterio de aprobarlos, hay criterios también a nivel nacional, porque entendemos que los funcionarios y sobre todo aquellas empresas públicas que tienen garantizados los ingresos de los servicios públicos no pueden utilizarse para reducir salarios, para pasar trabajadores y trabajadoras a los ERTE, ellos son los que tendrán que tirar de la economía junto con aquellas actividades que se van incorporando, va a ser un trabajo lento, riguroso, pero lo más importante yo creo que tiene que ser eficaz, que nadie se quede atrás, por lo tanto que los ERTE se apliquen es muy importante y bueno, por eso la colaboración de estar apoyando al comercio local, al comercio de la isla, que es donde al fin y al cabo vamos a poder consumir y sobre todo tener la oportunidad de que ayudando de esa manera y colaborando seguramente esa pequeña contraprestación que será muy pequeña, pero ayudará a muchas familias de esta isla, de este municipio a salir adelante. Pues caramba, es un privilegio ser funcionario, pues si no me pueden poner un ERTE y encima me pagan los que están en el ERTE mi salario, pues son los que pagan los impuestos, pues es un privilegio ser funcionario. Sí, pero yo creo que si hay algo que no tiene que plasmarse son las políticas de austericidio del 2008. Yo creo que si algo empezó a ser complicado, y recuerdo como abogado laboralista del 2008 fue muchísimo ERTE en empresas públicas, aquí en el 2012 se hizo con la reforma laboral del Partido Popular un ERTE que afectó a las escuelas infertiles, se siguió tramitando en otras actividades esos recortes, y yo creo que lo que nos vayamos cargando de ese tejido productivo público, si lo permitimos es lo que ha llegado hasta aquí. Yo creo que sería impensable ahora mismo con la que está cayendo pensar en hablar en reducción salarial de esos sanitarios que están dando... No, no, yo no digo los sanitarios, tampoco digo la fuerza de seguridad del Estado que lo han dado todos. Yo digo de algunos que se han quedado en la casa, ni han padecido, ni han compadecido de eso. Sí, bueno, yo ahora te entiendo, y bueno, la verdad que son muchos, de esos que tú dices son muchos, y bueno, quizás eso habrá que pensar que, entiéndeme la ironía, que no tengan más pagaciones de las que han tenido durante este tiempo. Hombre, si antes no comparecía, el día parecía, imagínense ahora con este tema. No, sobre todo, lo que he hecho en falta, sinceramente, Paco, es que no hayan dado la cara, que no hayan explicado a la ciudadanía, en este caso de Telde, las cosas como han sido, no han dado información. Creo que la gente de Telde ha estado deambulando, buscando información, sobre todo a los que peor le pasen. Por eso, como secretario general del Partido Socialista de Telde, lo que he propuesto es una mesa de diálogo, una mesa que se reúna, nosotros ya lo planteamos en lo peor del mandato del Partido Popular y Coalición Canaria, que fuese una fórmula de encuentro, porque creo que es el momento de aportar las mejores ideas, las mejores propuestas, teniendo la misma información, no escondiendo absolutamente nada, teniendo la oportunidad de impulsar aquellas mejoras para la ciudadanía. Yo creo que ese es el objetivo y no cabe otro que aportar nuestro gran gran manera para aportar mejoras, en un caso de forma destructiva, sino también constructiva, en aras de mejorar la vida de la gente. Don Alejandro Rolamo Guerra, Director General de Trabajo del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por atender la llamada de Canal 4TV y en este caso, en primera persona y en nombre de todo el equipo de Canal 4TV, queremos felicitar esa lavoya, ese trabajo de esos funcionarios y funcionarias implicados en ese ERTE que incluso trabajaba, que me llegaba esta información por parte de grados sociales que le llegaban las respuestas de los ERTE en los fines de semana. Por lo cual, queremos agradecer esa implicación con la sociedad canaria de aquellos trabajadores y trabajadoras que se implicaron a sacar adelante esta situación de muchos trabajadores y trabajadoras que desgraciadamente se llevaba y entraba en ese ERTE. Esos son los trabajadores y trabajadoras funcionarias que nunca deberían entrar en un ERTE. Aquellos que trabajan y siguen trabajando y cuando lo llevan para que se impliquen, son los primeros que están en la punta delante implicándose y dándole todo para sacar esto adelante. Esos son los funcionarios que queremos no solo en Canarias, sino en este país. Muchísimas gracias, Paco, por tus palabras. Se las voy a llegar. La verdad que me siento muy honrado que esas 50 personas, como bien dicen, han trabajado día, tarde y noche, fines de semana, no tuvieron Semana Santa, han estado pendientes de la responsabilidad que ellos conllevan. Y si hay algo que se ha logrado, es la oportunidad de terminar todo ese listado de ERTE para la tranquilidad de los hombres y mujeres de Canarias, sobre todo, de por una vez ser canarias, estar en el número uno de gestión, de ideas y sobre todo de propuestas. Efectivamente. Don Alejandro Ramos Guerra, muchas gracias por atender la llamada de Canal 4TV. Muchas gracias a ustedes por llamar. Gracias. Estos son los funcionarios que tenemos y lo que hay que reconocer, porque nos decían los propios grados sociales, es que me han respondido un sábado por la tarde. Por lo cual, hay personas que estaban trabajando. Hombre, hemos visto como el señor Casimiro Curbelo también decía de que se habían llamado y voluntarios, pues, ni para comer, en este caso. Hombre, para comer, si los invitas a comer, seguro que van. Y si los invitas a comer, a marquería y todo este tema de buen paladar que tienen algunos y algunas, pues, seguro que se apunta en la punta delante. Pero esto es lo que yo quiero distinguir de los funcionarios y funcionarias implicadas en dar un servicio a la ciudadanía. Y lo que tendría que poner por parte de todos los gobiernos y por parte de todas las formaciones políticas es que no haya privilegio. Y un funcionario o una funcionaria que se sobrepase de sus funciones y hagan dejader de las mismas, pues, sea despedido como cualquier trabajador que no tenga ningún privilegio. No se puede tener garbanzos negros ni ovejas negras en un rebaño o en un pullero. Estoy contigo. Es cierto eso que dices. Y enhorabuena, la verdad. Yo creo que Alejandro tiene un buen equipo ahí de gente trabajadora y eso lo ha demostrado durante este tiempo con el que hemos estado de confinamiento. Hombre, a mí me preocupa todo esto y sobre todo hablando del motor de la economía en Canarias, que es el turismo. Y yo digo, pero bueno, yo la verdad que yo no soy un especialista en este tema, pero valoro y pregunto. Hombre, si para que una persona que tenga esta enfermedad, estos síntomas de esta enfermedad y la incubación de esta enfermedad, según los que nos dice, porque no somos estudiosos en este tema, ni especialistas nos mismos, pues tarda en darse o a salir los síntomas de 8 a 10 días, abrir el que nos vengan los turistas, quien dice que venga un turista que está incubando este virus y la estancia que esté aquí contagia al resto de los turistas y a toda la isla. Hombre, que no estamos exentos de eso, porque este pobre hombre o esta pobre mujer, como cualquiera, no sabemos si lo tenemos o no lo tenemos, porque yo no creo que no hay ningún descelebrado que a sabiendas, bueno, sí los hay, a sabiendas que tiene esta enfermedad, este coronavirus, pues salga a contagiar a todos. Dios, estos kamikazes, yo los metería hasta en la cárcel, no en un hospital. Por eso digo yo, Paco, de que debería de haber una garantía sanitaria, ¿sabes? Pero, ¿cómo vamos a tener una garantía? O sea, porque tengo, yo qué sé, un adivino o aquí, para que te diga, oye, ¿usted lo tiene o no lo tiene? Yo digo, ¿dónde está la garantía? De cuando entre una persona, no esté incubando este virus. Vamos a ver, porque estábamos hablando en programas pasados de que uno de los... Eran los té rápidos, ¿no? Sí, pero mientras tenga los síntomas, pero por mucho té, si tú no lo tienes y lo estás incubando, digo, no sé dónde está la garantía. Habrá que preguntar, ¿no? A los especialistas, al señor Simón, vamos a ver si lo podemos llamar un día y que nos explique el señor Simón, que es muy claro. De todas maneras, la desescalada aquí en Canarias, yo creo que va a ser pausada. Vale, pero bien, aquí la tenemos, vale, tenemos un número muy reducido de personas que Dios no quiere que se vaya a aumentar ahora, vamos a tocar madera. Pero el problema, yo partiría, ¿dónde está la garantía de decir lo que se han llenado algunos en la boca de tener un turismo seguro? Veíamos como también la consejera del gobierno de Canarias decía que antes de finalizar el año 2020 quería tener en las islas, en el archipiélago canario, entre 3 y 4,5 millones de personas de turistas, esa cantidad de esos datos. Entonces, yo creo que hemos oído hablar también de que muchos de los países dicen no pases por España, no pases por España porque hemos visto que en España es donde más complicado está el tema del COVID-19, ¿no? Hombre, yo ahí podemos abrir un debate, ¿no? Hay países que sí y hay países que no. Y estos países que dicen sí... Yo prefiero el destino Madrid, yo prefiero hablando del destino Madrid. Miramos, mira, que se miren, pero es que vamos a ver, es que esto es lo que hay que especificar. Baleares y Canarias directamente vivimos del turismo. Madrid tendrá sus industrias como la tiene Cataluña, el País Vasco y el resto de la geografía y de las comunidades en España. Pero nosotros directamente, por desgracia, vivimos directa e indirectamente del turismo. Nuestro motor económico parte de los turistas. Si no hay actividad turista en Canarias, pues me dirá a mí qué vamos a hacer. Mascarillas, pues si son las que el cabildo le compra a la empresa que se estaba anunciando, pues muy poco, porque el resto de los países si algo tiene, que saben comprar. Y el coste lo ve muy elevado. Aquí es que yo no sé. A mí me gusta este cabildo y yo quisiera hacer negociar con el cabildo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando un empresario se sienta a negociar con un jefe de compra y sobre todo los jefes de compra van a intentar que ese distribuidor sacarle la mayor rentabilidad, el coste más bajo y exprimirlo como... Pero con el cabildo los jefes de compra se pueden hacer, en este caso, los distribuidores porque no se lo paga. Pues tú imagínense, a mí una mascarilla que está en el mercado, pues la pagan a 6 euros. El otro que va a comprar unos terrenos en Amurga y le dice, lo quiero a tanto, pues que a tanto, ¿no? Te lo pagamos más caro. Es que sería, es que es cojonudo. Este cabildo, oye, para ganar dinero negociar con el cabildo insular de Gran Canaria. Creo que me quedo con la frase que decía el señor Grisaleña al principio. Por lo tanto, que estamos viendo. El señor Grisaleña decía al principio en la llamada de que nunca los hemos visto, Baco, políticos de altura defendiendo Canarias. O por lo menos, porque sin recalcar también sus palabras, no piensan sino en el dinero. De hecho es que tenemos ahí, tenemos en la cartera a Román Rodríguez, que fuera presidente del gobierno de Canarias. Pues estamos, Juan, en esta última ya recta final de este programa y me gustaría compartir la experiencia de uno de los profesionales, en este caso, pues parece que no podemos conectar con este profesional. Yo quería conectar con uno de los profesionales de peluquería, pero nos está costando y estamos ya en esta recta final del programa para compartir un poco cómo ha sido este día de hoy en esta reapertura. ¿Podemos hablar? Fíjate, Paco, que mira, peluquería, ferretería, dentistas ópticas y floristería, ¿no? Lo que hablábamos antes de una tienda de ropa, vamos a imaginar una tienda de ropa, ¿no? Sara, yo que sé, el corte inglés que quiere abrir el día 11, está haciendo la petición y el corte inglés quiere abrir sus puertas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir a un probador, Paco. Vamos a ir a un probador. No, 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 no te voy a ir a un probador. Mira, las medidas que han implantado, medidas sanitarias en los establecimientos de alimentación, es que un cliente no puede devolver un artículo. Se prohibía la devolución. En buen estado, fíjate, se prohibía la devolución. Entonces, vamos a ver, si se ha prohibido la devolución en los centros de alimentación, ¿cómo vamos ahora a comprar unos zapatos o una camiseta? Sí, sí, después nos la podemos devolver. Pues bien, la magia y la gran labor que tenemos de nuestra compañera en realización en Lourdes, ha podido contactar y vamos a compartir con ustedes esta experiencia de este inicio descalonado del gobierno de España con diferentes empresarios autónomos y, en este caso, sectores. Y vamos a hablar del sector de la peluquería, que hoy yo también me he estrenado. Pues tenemos con nosotros a don Agustín Cabrera, peluquero de esta ciudad de Telde. Don Agustín, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigo Paco. Felicidades por el programa. ¿Cómo estamos? ¿Tiene agujetas después de tanto tiempo? La verdad es que sí, eso es lo justo. Lo que acabas de decir, la buqueta es, después de dos meses en el sofá, mirando para la pantalla, hoy me tocó, bueno, me tocó pagar las consecuencias. Pero bueno, eso es así, Tupaco, todo sea por el bienestar y porque las empresas sigan funcionando. ¿Cómo ha sido esa vuelta nuevamente a la actividad, don Agustín? Yo te digo que ha sido, bueno, muy feliz reencontrarse otra vez con aquellas personas que durante tantísimos años depositan la confianza en una persona, concretamente en un peluquero. Y eso es fantástico, seguir contando después de más de 50 años con la confianza de ellos, por algo será. Bueno, el día de hoy se sabía que era un día atípico, un día muy atropellador, pero bueno, nosotros quisimos ponerle por lo menos ese esfuerzo humano para atender lo máximo y así fue. Hemos atendido muchas más personas que lo habitual, pero súper contentos y tranquilos. Lo que no estoy tan tranquilo es por las exigencias del gobierno hacia la pequeña y mediana empresa. Lo hablo con todo conocimiento de Gapso, a 50 años trabajando en público y con el sector de la peluquería y con muchos empleados, yo creo que me da licencia para decir que, bueno, siempre hemos estado correctos, siempre hemos estado ofreciendo un buen servicio para quien ha confiado en nosotros. En esta ocasión creo que ha sido excesivo. que, sobre todo la seguridad, estoy completamente de acuerdo que hay que estar seguro, pero pedir la documentación a un cliente por cortarse el pelo, yo no sé para qué, sabiendo que, bueno, yo no sé hasta qué cierto punto eso es legal, y prohibiendo que use el servicio cuando tenemos personas quizás atendiendo ese servicio primordial que es en un establecimiento y no dejando pasar a la gente, qué pena me da la gente fuera esperando su turno, eso sí, pero, bueno, yo le ofrezco lo que tengo, que es una silla, para lo menos, está un poco cómoda, y yo estoy casi de acuerdo con el otro 50% que quiso esperarse en el sector de la peluquería para mejores tiempos, Paco. Tenemos con nosotros a don Agustín, a nuestro compañero Juan Santana, del programa Calentito. Buenas noches, don Agustín. Muy buenas noches, don Juan, esto está echando fuego, Juan. Esto está calentito, pero mire... Eso, está muy caliente y echando fuego por todos sitios, desde aquí estoy viendo yo ahí el barrio ese, en Tara saliendo la fumacera por detrás. Escuche, don Agustín, don Agustín Cabrera, mire, ¿qué hacemos con esto? Que llevo 50 días esperando, ¿qué hacemos? Yo te digo que no sabemos ni lo que hacemos. De todas maneras, tú has presumido un poco siempre de tener pelo muy, muy, por encima de la oreja, así que a ti te gusta el pelo largo. Don Agustín Cabrera, nos queda poco tiempo. Lo que tendría que hacer es pedir cita en la peluquería y acudir cuando le dé la cita. Es sencillo, ¿no? Yo creo que a Juan tenemos que pensarlo bien cuando le podemos dar cita, porque necesitamos mediodía con él. La verdad es que sí. Oye, encantado de charlar un rato en estos momentos difíciles. Enhorabuena por esa vuelta, un poco limitada y controlada, pero enhorabuena por esa vuelta al trabajo, Agustín, de verdad. Muchísimas gracias, Juan, y a seguir, a ver si podemos enfriar un poco, aunque te quite el título de calentito a ti, pero a ver si nos enfriamos un poco, Juan. Y esto, nada será igual. Nada será igual. A mí me trataron de desagerar cuando el febrero dice, señores, me despido de la fiesta. Pues, ¿se ha cortado la llamada? Cortado bien, bien. Bueno, intentaremos, por supuesto, recuperarla, pero en este caso sería en otro programa, porque se nos ha ido el tiempo volando. Pedimos disculpas porque se ha cortado la llamada. Darle la gracia, Agustín, de verdad. Darle la gracia. Por supuesto. Tenemos prácticamente que terminar con el programa. Efectivamente, lamentablemente se ha cortado y queríamos escucharlo de las fiestas. Pero bueno, ya volveremos nuevamente a conectar con don Agustín Cabrera. Pues, nos tenemos que marchar. Se nos ha ido el tiempo también rápido y veloz. Gracias, Juan, que estés con nosotros compartiendo, por supuesto, este tiempo. Gracias, Paco, por estar ahí. Y nos vamos. Y les vamos a dejar con una sorpresa. En este caso, haciendo reconocimiento a nuestras madres. Y mejor reconocimiento que el que va a tener después de este cierre de este programa es con nuestro grande, que es José Vélez, haciendo ese reconocimiento a nuestras madres, que ayer fue el Día de las Madres. Felicitar, por supuesto, a todas estas madres, las que están presentes, las que tenemos arriba, en el cielo, que las echamos de menos. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos y les damos, por supuesto, con nuestro grande, con José Vélez, con ese reconocimiento a todas las madres, las que están presentes, y las que tenemos en nuestra memoria, que nos están viendo desde nuestro cielo, porque siempre están ahí. Gracias por estar con nosotros. Gracias.